En la ciudad de Bogotá, un juzgado especializado condenó al ex-subdirector del DAS, José Miguel Narváez, a ocho años de prisión por interceptaciones y seguimientos ilegales que se realizó a periodistas, defensores de derechos humanos y algunas ONG. Durante el juicio, Narváez fue hallado culpable por la creación del grupo clandestino de espionaje G3. Los investigadores aseguran que los integrantes de este grupo se encargaron de intimidar y acabar con la reputación de algunos sectores de la izquierda en el país. Recientemente circuló en las redes sociales una imagen que enfureció a Juanes. En la imagen aparece el cantante con una camisa que dice, yo quiero la paz, ¿y tú? El problema y lo que sacó de quicio al artista es el final del texto, donde se resaltaba la frase, vota no. Juanes manifestó en su cuenta de Twitter que está de acuerdo con el proceso de paz y que los que lo conocen saben que él jamás apoyaría una campaña como esa. Según el diario de español, el mundo deportivo, el futbolista colombiano Carlos Baca es el plan B del Barcelona, ya que el argentino Luciano Vieto, prioridad de los culé hasta hace pocos días, tendría su futuro en el Sevilla. La empresa de telefonía móvil Movistar fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por imponer una tarifa inadecuada a sus 208.000 usuarios. Por ello, deberán pagar un monto de 6.000 millones de pesos. La organización le cobraba ilegalmente 30.000 pesos a todas las personas que querían pasar de un plan pospago a uno prepago. Esto violó el régimen de protección de los usuarios en el servicio de comunicaciones.